Nos tocó el eclipse en Cancún, pero no podemos verlo porque no traemos lentes. Intentamos seguir un tutorial para poder hacerlo con una cajita de cereal. Vean ahí está la hojita allá adentro y le pusimos un pedacito de este que no es aluminio, pero pensamos que se iba a poder y no, ayúdenos por favor, queremos verlo. Le hice el agujero así chiquito porque vi en los tutoriales que así era. Chiquito, entonces no sé si, no se ve nada, no sé si tengo que hacerlo un poquito más grande o qué, ayúda. En un TikTok también vi que una de las maneras en las que podías ir viendo el eclipse era a través de las hojas de los árboles. No, yo no entendía, por más de que trataba de que cómo, cómo, porque vi que una chica puso que su mamá le había hecho un agujerito a una hoja y que por ahí se veía algo así. Entonces la verdad que en el piso, no sé, pero chequen cómo se ve. El reflejo de las hojas, de las palmeras. Miren, se ve así y vean cómo se, o sea, en lugar de verse la hojita así como está, se ve así. Es porque esto es lo que está, o sea, la parte que ya se está, como se está viendo, lo que está tapando ya la luna del sol. No sé, se ve muy bonito, muy, muy bonito, vean. Ah, qué bonito. ¿Será eso? No sé, sí, 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 sí,